empezamos un nuevo vídeo en el cual vamos a empezar a preparar lo que es la casa en la que nos ha quedado bueno como ya veis lo tenemos súper lleno de trastos porque no tenemos donde meterlo eso es un cuarto de baño y aquí básicamente un almacén entonces esto va a ser un cuarto de baño y esto hace una cocina vamos a vaciarlo todo para poder comenzar listo y ahora mucho me diréis que porque no es luzco esto bien y tal tenemos humedades por aquí vale es frío son paredes muy viejas muros muy gordos de 60 centímetros y hace frío quiero aislar lo térmico y un poquito acústico con todo el material que tengo tengo muchísimo producto lo voy a usar a pesar de que pierda un poquito yo creo que va a merecer la pena y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ya sabéis la situación, vamos a quitar la puerta que pusimos en su día aquí arriba y la vamos a usar para el baño de abajo. Vamos a aprovechar todo, ya os digo, voy a aprovechar perfiles, voy a aprovechar platú, incluso los tornillos. Y no iba a faltar obviamente la puerta nueva que pusimos, que nos costó bastante dinero, aunque la cogimos en oferta, pero nada, la vamos a desmontar y la vamos a instalar abajo hoy. Bueno, voy a presentar la puerta o instalarla, ya no lo sé, porque ya sabéis que yo no soy ningún profesional en todo esto y después las cosas no me cuadran. Entonces yo la mejor forma es de irlas poniendo todas a la vez y así, todo cuadrando porque no queda de otra. Entonces voy a presentar la puerta aquí, para ver dónde le pongo la viga aquí. Es lo único que se me ocurre. Bueno, como hizo arriba, que ya me he quitado, vamos a ver esto, está todo colgando. Bueno, como era de esperar, no cabe la puerta. El boquete es muy pequeño, pero muy pequeño, no es un dedo, no, son varios dedos. Así que voy a picar, voy a picar por este lado, por el otro lado tengo solería en el cuarto baño. Voy a hacer por lo pronto este lado, para poder dejarla instalada, ya que va desde este lado. Y ya cortaremos las solerías, que encima va a ir un laminado de este vinílico, guay, que vamos a poner, ya veréis. O sea, no sabemos en el color 100%, pero ya veréis que va a estar chulo. Pero eso, que ya lo haré por el otro lado. De momento me voy a centrar en poder instalarla, que es por este lado. Bueno, boquete listo, ¿vale? Puerta ya está abierta, o sea, la zona. Bastante, ¿eh? Y hacemos una pequeña pausa en el vídeo, para recordaros que este vídeo está patrocinado por CarVertical. ¿Qué es CarVertical? Para los que no lo conocéis, es una web en la cual introducís el bastidor de cualquier vehículo, sea en España, sea afuera, y podéis obtener un informe de, por ejemplo, si la han hecho kilómetros para atrás, si ha tenido algún accidente, si tiene algún embargo, alguna reserva de dominio, etcétera, etcétera. Infinidad de información que viene muy bien saberla antes de comprar un coche. Aquí tenemos, por ejemplo, una Audi A4, tenemos ya el número de bastidores introducido y nos dice que el kilometraje de este vehículo puede ser manipulado. O sea, que seguramente haya un problema en el kilometraje, algo raro. Robado no ha sido, accidentes no ha tenido, y taxi tampoco ha sido. Un poquito más abajo tenemos la actividad detectada, que es donde ha ido detectando actividad del coche. En este caso, en España, 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 y todo España. Vale, todo España. A veces hay en otros países y quiere decir que el coche se ha importado o se ha exportado. Restricciones de uso de propiedad, lo que os decía, el tema de financiaciones pendientes, embargo, etcétera, etcétera. No tiene ningún problema, ni se ha usado como ningún vehículo especial, ni policial, ni ambulancia, ni taxi, ni nada. Control de vehículo robado. Tampoco es un vehículo robado en este caso, así que no tenemos problema por ahí. Kilometraje, aquí es donde nos dijo que hay un problema. Tenemos aquí, si os fijáis, podemos dar a entradas viejas, podemos ir para atrás, y entradas más recientes. Y si os fijáis aquí, ojo, Dios, posible retroceso del cuenta de kilómetros. Estamos viendo aquí, 269.000 en el mes 10 del 2015, y en el mes 4 del 2018, tiene 176.000, o sea, menos. Tenemos un problema en el kilometraje, ¿vale? Bajamos un poquito más, llegamos a la parte de daños. Como hemos dicho, no se han detectado daños significativos, o sea, no había accidentes. Precio, valor mercado aproximado de este vehículo, 8.000 euros, y precio aproximado de las elecciones. Te dice un valor aproximado de este vehículo, ¿vale? Eso, en principio, es indiferente. Especificaciones y equipamiento. Los datos del coche, una Audi A4 State 2011, un 2.000, 105 kilovatios, diésel, semiautomático, etcétera, etcétera. Da muchísima información, y aquí también más del equipamiento del vehículo. Y lista de comprobaciones, simplemente son unos consejos que os da la web para que vosotros reviséis el coche antes de comprarlo. Así de simple, solo metiendo el bastidor podéis tener acceso a este tipo de información. No siempre tenemos kilómetros retrocedidos, ni tenemos accidentes. Eso es bueno. Si tenéis un problema, os va a salir. Así que nada, os dejo abajo los links en la descripción, que no sé qué frío hace, y vamos a continuar con el vídeo. Bueno, vamos a poner la puerta, vamos a presentarla. Más o menos he medido con el metro. Sí, yo también he medido con el metro, aparte de presentarlo. Pero supuestamente ese hueco, era un hueco para una puerta estándar, y esta puerta es estándar, pero bueno, no pasa nada. Ya está hecho. Ya he medido, creo que eran 78, tengo ese hueco, voy a poner la puerta y el perfil en el otro lado. Por cierto, como habéis visto, he quitado solo de aquí, no de allí. De allí he quitado solo por dentro, porque si no estaba desigual. También estaba desigual. Pero bueno, no pasa nada. Lo he hecho para no romper para allá, sino para acá, que tenemos más espacio aquí. Y... Vale, os lo enseño. Como veis aquí, ¿vale? Este muro no está alineado con este, este está más salido. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un armario, de momento es así, material, pirapica, radial. Y entonces me he preferido comer de este muro para acá todo lo que necesitaba. Y aún así, ¿veis? Sigue sobresalido, pero no pasa nada. Ya haremos un armario aquí. Y queda un pequeño escalón feo, pero bueno. O hacer armario aquí sobresalido, no sé. Eso va a ser un armario en un futuro, pero de momento se queda así. Así que nada, voy a presentar la puerta. Y por cierto, he tenido que romper esto un poco. Lo he hecho ahora al final, porque he pensado que cuando ponga la puerta, rompa ese, ya me puedo cargar la puerta. Y aquí le quita lo que es el marco, solo. La esquinera, que aquí me la puedo dejar. Y ahora sí queda, si os fijáis, ¿veis? Antes quedaba esto más salido. Se me ha olvidado arriba. Me cago en... Arriba también me faltaban dos dedos, se me ha olvidado. Voy a hacer arriba. Vale, ahora sí. Creo que sí, 205, mide lo mismo. Ya sabéis, como es de ladrillo, pues tal, es igual. No es un ladrillo ahí perfecto, está hecho ahí... Bueno, vamos a probar. Vale, fijaros. Aplomo. El lateral no lo he mirado. A ver si es que así. Aplomo. Aplomo, colega. Vamos a dejar esto aquí. Para que nos vaya ahí del sitio. Y ahora... Aplomo, sí. Mi idea, vale. He metido un calzo aquí. Un calzo ahí. Otro calzo ahí. Vale. Hay que poner aquí un perfil. Vale, no quiero, no hace falta que me entre en el hueco. No era necesario que me entre en el hueco. Pero no que choque la puerta contra el hueco, ¿vale? Cuando abramos. Voy a poner aquí otro perfil como este. Y vamos a tornillar desde dentro para afuera. En los mismos agujeros que ya tiene la puerta, ¿vale? Voy a coger esto con algo. Así. Y en los mismos agujeros los tornillos. Para que no tengamos agujeros vacíos. No. 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 ¡Vamos! Bueno, lo tengo ya nivelado Lo que es el palo este La puerta, ¿veis? Ligera línea Y abajo se pega ¿Vale? Entonces tengo que Este sería el nivel Sí, se me ha movido la puerta, he tenido que entrar por las baterías Bastando por culo el taladro Y he tenido que entrar por otra batería Así que, nada Voy a atunear la puerta aquí, pero primero voy a fijar Este palo Sí, los de estos perfiles están unos torcidos Porque estoy reciclando, como lo he dicho Estoy usando los que ya quité en su día Voy a aprovechar casi hasta los tornillos que están por ahí No está perfecta Pero a mi gusto O a mi gusto Desde mi punto de vista Totalmente aceptable para ver la puesta yo, ¿no? Perfecta, se queda más o menos Es que hace viento Se viene un poco eso que no está bien Pero cuando la dejamos aquí entera Tenemos ahí Sí se queda Voy a seguir poniendo perfiles, ¿vale? Que lo veis muy separado Están unos 20 Te voy a poner entre medio a 60, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.